La lucha es inminente. Estos son los valerosos jujeños que defendieron nuestra patria. Nos sentamos orgullosos de nuestros ancestros. Reivindicar una fecha tan histórica para la provincia de Jujuy, realmente es maravilloso estar acá y vivir ese momento tan trágico que ha sido donde nuestros gauchos han defendido con tanto coraje, con tanta bravura y con tanto honor estas tierras. Realmente para los jujeños este día es un día majestuoso, ¿no? Realmente por nuestras venas corre esa argentinidad y saber que Jujuy ha sido la provincia que más le ha aportado a la guerra independentista y verlo en vivo, sentir, pareciera que estar en ese momento ha sido para nosotros, pero muy emocionante. Es la primera vez que participo y vivo este momento tan intenso. ¡Que viva Jujuy! ¡Que viva los criollos!